Y por esa razón está con nosotros a esta hora Hugo Mario Claudia Calero, la presidenta de Azucaña. Presidenta Calero, bienvenida, mil gracias por atendernos y por estar con nosotros a esta hora, que sé que ha tenido un día movido y se ha bajado de un avión y nos está atendiendo precisamente para hablar de esas declaraciones del presidente Gustavo Petro. Buenas tardes Camila, a usted, a toda la mesa de trabajo, es un gusto saludarles y por supuesto a la audiencia. Presidenta Calero, claramente, y el presidente lo sabía, que iba a generar controversia esas declaraciones que dio en su discurso ayer en la inauguración de la COP sobre lo que pasa en el Valle del Cauca con el monocultivo, por ejemplo, o lo que pasa en el Valle del Cauca con la concentración de la tierra. Yo sí quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es la reacción desde el gremio de la caña de azúcar frente a ese discurso del mandatario? Camila, yo creo que esta es una oportunidad grandiosa que tenemos para comentar lo que es este sector. Quisiera primero decir, este cultivo, la caña de azúcar en el Valle geográfico del río Cauca, es un cultivo especializado, un cultivo que durante 160 años se ha especializado y a pesar de que somos el 1.4% de la producción mundial de caña y de azúcar, permanecemos gracias a esa ciencia, tecnología e innovación. Un cultivo que está en cinco departamentos, 51 municipios, 238.000 hectáreas, que son de propiedad de 11.000 familias en este valle geográfico del río Cauca. El 75% del área sembrada pertenece a esas 11.000 familias, el resto a 13 ingenios azucareros. Tenemos una agroindustria que ha sido el motor de esta región, que ha aportado al crecimiento y al desarrollo del Valle geográfico del río Cauca. Entonces, pues en buena hora que nos dan esta oportunidad para comentar lo que somos y lo orgullosos que estamos de este sector. Mire, Presidenta Calero, un oyente que es del Valle del Cauca me escribe a nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108 y me dice, mire Camila, la industria de la caña para el valle equivale al café para el Quindío, al arroz para el Huila, a la papa para Nariño, a la minería para Boyacá, a la ganadería para los Llanos. Eso que hizo el presidente ayer fue un irrespeto con el Valle del Cauca. ¿Usted lo sintió así también? Mire, Camila, yo esto lo veo una oportunidad inmensa, insisto, para decir lo que somos, para lo comprometidos que estamos en este sector con el medio ambiente y con la gente, porque entendemos que el bienestar de nuestras comunidades es el bienestar nuestro, que si cuidamos los recursos naturales, pues estamos haciendo también próspera esta agroindustria. Así que yo lo veo y quisiera mostrarlo en un tono muy positivo. Esta agroindustria, sin duda alguna, piensa en el Valle Geográfico del Río Cauca y aquí estamos. Si la otra crítica surge, doctora Claudia Calero, porque dicen es una industria que contamina, que emite cenizas por la quema de caña de azúcar, que consume mucha agua, ¿qué tanto está haciendo el gremio para equilibrar, para compensar algún efecto negativo a nivel medioambiental? Hugo Mario, en buena hora también se da esta pregunta. Nosotros en los últimos 10 años hemos venido reduciendo el consumo de agua para riego. Hoy podemos decir que nuestro consumo se ha reducido en el 50% de lo que consumíamos hace un poco más de una década. De igual manera, hemos venido no solamente haciendo un uso racional y sostenible del agua, sino que hemos venido protegiendo y conservando las cuencas hidrográficas. En un ejercicio que venimos haciendo hace 14 años, en 26 cuencas hidrográficas, a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, allá donde se produce el agua, donde están los páramos. Hemos venido incidiendo en 800.000 hectáreas de bosque, de áreas protegidas, con esa protección que hacemos. Quiero dar un dato. En el fenómeno del niño, el año pasado y este año particularmente, hicimos todo un ejercicio colaborativo con las comunidades y también hicimos una intervención en ciencia y tecnología, donde utilizamos o donde aplicamos áreas de monitoreo y ningún acueducto de edad, ninguna comunidad se quedó sin agua. Hicimos acuerdos colaborativos de turnos de riego y demás. Nosotros estamos pensando en el recurso hídrico. Y es por eso que hicimos ese lanzamiento hace una semana, donde dijimos, estamos comprometidos con la biodiversidad y nos comprometemos de aquí en adelante a establecer una conectividad a través de un bosque o de un corredor biodiverso a todo el río Cauca. 11 ríos tributarios, 80 humedales que interconectaremos, más de un millón de árboles que vamos a sembrar a través de ya un piloto que iniciamos y que nos invita a comprometernos en otro nivel. Justo, Presidenta Calero, le quería hablar sobre eso porque está bien del recurso hídrico, pero estamos ahora hablando de biodiversidad y ahí la pérdida de ecosistemas es un punto muy importante a tratar por todos los países. Y al hablar de un monocultivo, pues estamos hablando de grandes, grandes extensiones de tierra en donde han sido barridos otros ecosistemas precisamente para poder sembrar este monocultivo en el caso del Valle del Cauca, caña de azúcar. Usted dice que ya comienzan a sembrar entonces árboles para regenerar este ecosistema. Con eso entiendo que ustedes... Esta pregunta... ¿Ustedes tienen pensado extenderse más para seguir sembrando caña de azúcar no solamente en el Valle, sino en otras regiones por parte de las empresas productoras de azúcar? Primero quisiera resaltar lo siguiente. Son 238.000 hectáreas que están en 5 departamentos, 51 municipios. Y quiero traer a colación el caso del Valle del Cauca. El Valle del Cauca tiene una frontera agrícola de 784.000 hectáreas, de las cuales solo el 48% están siendo utilizadas en diversos cultivos, dentro de los cuales está el área sembrada en caña de azúcar en el valle, que son 168.000 hectáreas. Esto quiere decir que hay más de 400.000 hectáreas aún aptas para la agricultura que no están siendo sembradas. Y esto, como para precisar, que precisamente hay un tema de frontera agrícola no aprovechable y que deberíamos concentrarnos en ello. Ahora bien, con relación a la biodiversidad, la mejor apuesta en biodiversidad es conectar, como lo vamos a hacer, estos corredores biológicos, porque es la mejor autopista para que la flora y la fauna crezca, se reproduzca y permanezca. Eso es a lo que nosotros nos estamos comprometiendo, que el jaguarundí, que el zorro cañero, que las diferentes especies puedan sobrevivir de acuerdo con los espacios de hábitat que se les pongan a consideración. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y en lo que nos estamos comprometiendo. La caña de azúcar es una agroindustria cada vez más sostenible. Estamos transformándonos cada vez en acciones que definitivamente puedan contribuir al medioambiente y también a las comunidades de nuestra área. Pues, presidenta de Azucaña, por eso nos parecía importante oírla, porque sin duda alguna esas palabras del presidente también fueron preocupantes y queríamos oír a la contraparte. Doña Claudia Calero, presidente de Azucaña, gracias por atendernos. Un saludo muy especial. A usted, mucha suerte en este evento de la COP en donde en cierta medida ustedes también son anfitriones. Y feliz tarde. Gracias, Camila.